Te arrepentirán. Más X3 Más Xxy ¡Para mí no eres más que un insecto! La batalla será cerca. Yo te enseñaré lo que es un monstruo. Criatura inferior. ¡Ataque a cuerpo estés preparado! ¡Veamos de qué están lechos! Criatura inferior. ¡Ataque a cuerpo estés preparado! ¡Veamos de qué están lechos! ¡Ataque a cuerpo estés preparado! ¡Kakaroto! ¿Por qué no dejas de hacerte el misterioso? Cielos hijo. ¿Cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Pero, debo quedarme en este mundo. No puedo acompañarte esta vez. Aunque quisiera ir, no puedo Ojalá hubiera estado a tu lado Para ver cómo te convertiste en el hombre que eres Creo que esta será la última vez que nos veamos Tú aparentas saber mucho Pero en realidad ignoras por completo Cómo es la raza de los Saiyajin Entre más pelea un Saiyajin Más fuerte se vuelve Esa es la evolución Creo que esta es la última vez que te veré He escuchado que usted es increíblemente poderoso Me alegra que no tuvieras que venir al otro mundo Vaya Vegeta, ahora me doy cuenta que tú también te has vuelto más fuerte Te estoy diciendo que vamos a funcionarnos Así que prepárate de una buena vez Quizás tengan razón, esto se está poniendo muy grave ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué esperas, señor Dios? Ya me cansé de escuchar tus lejas. Date prisa e intenta hacerte pedazos. ¡Es hora de acabar con eso! ¡Ahora el futuro! 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 ¡No hay toque preocuparse! Creamos una arena de combate extenso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lwali! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh!